Ya expusiste, ¿no? Ya, ya diste a conocer lo que declaró esta señora y ya la autoridad competente tiene que resolverlo. Y acerca de las críticas no hay ningún problema, de veras, yo tengo un escudo. Ya ven que dije que ya pasamos de la austeridad republicana ya a la fase superior, esa es la pobreza franciscana y ahora ese es el tema. Bueno, ahora voy a decir otra cosa. Mi escudo protector es mi autoridad moral, es mi honestidad y mi ángel de la guarda es el pueblo. A ver qué van a decir los críticos. Para que tengan elementos y que cada quien esté tranquilo, no preocuparnos, hay que relajarnos. Si está uno bien con la conciencia, que es el principal tribunal, no hay nada que temer.